Hola que tal mis amigos, pues ahora estamos acá en el Callejón Paraguay Callejón Paraguay entre la calle Jesús García y Niños Héroes Donde está otra persona sin vida Aquí hay otra persona sin vida, esta si está sin vida, no como el de la Colonia México Que estaba ahí, que parece ser que si lo golpearon Hay una persona que está sin vida, verdad, aquí en el Callejón Paraguay Entre la Niños Héroes y la Jesús García en la Colonia Hidalgo Pues no se sabe todavía, a simple vista, pues no tiene violencia A simple vista, pero serán los elementos de servicios periciales Quienes van a determinar las causas de su muerte El compita, le decían, ¿no? El socio El socio, Javier Gerardo el socio, así le conocían Gerardo el socio, estamos transmitiendo en vivo por el Callejón Paraguay Entre Niños Héroes y Jesús García en la Colonia Hidalgo Ahí está la persona, está envuelto pues en la cobija No se sabe todavía, a ciencia cierta, las causas de la muerte Y pues ya eso lo van a determinar los elementos de servicios periciales Que tal parece que todavía no se han levantado Tal parece que todavía no Siguen festejando el arribo del Año Nuevo Porque no los vimos allá en la Colonia Sonora Donde está la persona sin vida, el primer ejecutado del 2020 Allá en la Fernando Galás y Coahuila Tampoco pues aquí en lo que es la Colonia Hidalgo Por el Callejón Paraguay Donde ya están elementos de la Policía Municipal Y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal La AMIC Ya están aquí, ¿verdad? Tomando nota Y en espera de que llegue personal de servicios periciales El hallazgo se hizo hace unos 20 minutos Una media hora aproximadamente Se hizo el hallazgo de este cuerpo sin vida Entonces el compita Javier Javier el compita Así le conocían a este hombre No se desconoce Acuérdense que este callejón siempre se ha distinguido Por ser uno de los más violentos Aquí en la Colonia Hidalgo Aquí ha cobrado muchas vidas este callejón en el Paraguay Así que aquí estamos transmitiendo en vivo Informándoles pues sobre el hallazgo de este cuerpo sin vida Aquí en la acera oriente del callejón Paraguay Nosotros pues estamos llevándoles a ustedes los hechos Ahí está personal de la AMIC De la Agencia Ministerial de Investigación Criminal Gracias, gracias Pues vaya que iniciamos el 2020 con bastante trabajo ¿Verdad? La persona que se llevó en la Colonia México Pues decía que estaba golpeado Y pues allí se quedaron los elementos de la policía estatal Una vez que se confirmó que pues estaba con vida Pero había mucha angustia de parte de los vecinos Porque ya tenían rato esperando que llegaran la autoridad Y la ambulancia para que lo auxiliara Pero bueno, al menos ese está con vida Está golpeado pero con vida Y este sí está sin vida La persona Javier el Compita Es así lo conocían a este hombre Aquí están los elementos de la AMIC Está en espera de que llegue personal de servicios periciales Para que lo revise y determine las causas de su muerte No se sabe, repetimos, a ciencia cierta Cuál sea la causa que le haya generado Que le haya provocado su muerte Y gracias, gracias a todos por su salud Feliz años a Carlos Moreno A todos ustedes, mil gracias Estamos pues transmitiendo en vivo Desde el Callejón Paraguay Entre las Niñas Héroes y la Jesús García Un callejón que resultó fatídico Para las autoridades policiacas Acuérdense de la emboscada que se dio en septiembre Contra elementos, cuatro elementos De la Policía Estatal de Seguridad Pública Y murieron tres, acuérdense Paraguay y la 6 de abril Y otros homicidios más Que se han cometido en este mismo callejón Fíjense nada más tan cortito Que está desde las Niñas Héroes al Callejón 200 Y ha sido fatídico Y aquí estamos pues transmitiendo en vivo Donde hay un cuerpo Verdad, ahí está Este, envuelto en una cobija No se sabe bien a bien Que fue lo que originó su muerte Así que pues están en espera De que llegue personal De servicios periciales Estamos pues transmitiendo en vivo Hay algunas unidades Y elementos de las diversas corporaciones Nosotros estamos transmitiendo en vivo Aquí en el Callejón Paraguay Callejón Paraguay Y pues nosotros Les estamos informando Sobre el hallazgo pues De este cuerpo sin vida Javier El Compita Así le conocían los amigos Vaya, vaya inicio Tan trágico Tan funesto De este 2020 Ya dos personas sin vida El de la Colonia de México Por lo menos se sentó Y dijo que había sido golpeado Pero este sí No tiene signos vitales Ya de plano no Ya dejó de existir Ahí vemos a personal De la AMIC De la Agencia Ministerial De Investigación Criminal Que acudieron al llamado Y pues están Incluso tomando Algunas imágenes Del cuerpo sin vida De esta persona Que fue localizado Hace aproximadamente Una media hora Unos 35 minutos En este sector De la Colonia Hidalgo Mal, mal inicio Mal inicio De este 2021 Ejecutado Allá en la Colonia Sonora Este cuerpo Que está sin vida No se sabe las causas Bien a bien Que le causaron Que le provocaron Su deceso Su muerte Estamos pues Transmitiendo en vivo Desde el Callejón Paraguay Gracias, gracias, gracias Y gracias Anabel Gutiérrez Urias Gracias por los buenos deseos Para el equipo De Medios Opsom Que como siempre Está al pendiente De todo lo que está Aconteciendo Para informarle En tiempo y forma De la mejor manera Para mantenerlos informados Así que Otro cuerpo sin vida Fue localizado La mañana pues Desde este Miércoles Primero de enero Del 2020 Ya son dos muertes Dos decesos Uno muy violento El de la Colonia Sonora Allá por la calle Fernando Galás Y la Coahuila Gracias Feliz año Pablo Cisnero Feliz año A todos ustedes A todos mis queridos Seguidores de Medios Opsom Mil bendiciones Que este año Pues sea mucho mejor Y que lo podamos Disfrutar Con mayor tranquilidad Porque este que se fue Fue horrendo Tremendo Fue muy espantoso Lo que se vivió En este 2019 Que se acaba de ir Apenas tiene Poquitas horas Que se fue El 2019 Se fue Pero Tinto en sangre Se fue Con tres ejecutados Ayer Ayer tarde Bueno pues así está La situación Así es Van dos fallecidos Uno si está Muy violento Verdad Que este No se sabe Todavía Bien Ya lo van a determinar Los elementos De servicios periciales Los médicos Lejistas Van a determinar La causa De la muerte De Javier El compita Como le llamaban Sus amigos Aquí No se sabe Si habrá Si hay alguna causa Que alguna causa Definitivamente Que le causó La muerte Pero que haya sido Causa violenta Verdad Eso lo van a determinar Gracias No ellos No hablan Nadie de ellos Quiere hablar Nadie No hablan Ni con las autoridades Menos con uno Gracias Leticia Pineda Desde Nueva York Gracias Un feliz año Dos mil veinte Para todos Los seguidores De medios Sopson Como siempre En el lugar Donde se genera La noticia Está medios Sopson Gracias Buenos días Con permiso Ya nos vamos Porque pues hay que Seguir chambeando Y pues si La verdad Mi tocayo Martín Miranda Hernández Bastante trabajo Iniciamos Este miércoles Primero de enero Del dos mil veinte Gracias Gracias A mi móvil A todo lo que da El samimóvil Verdad Gracias Gracias a todos Y ahí está pues El hallazgo De otro Cadáver Otro cuerpo Sin vida De una persona Del sexo masculino A quien se le conocía Como Javier El compita Fue hallado Aquí en el callejón Paraguay Entre la Niños Héroes Y la Jesús García En la colonia Hidalgo Gracias Jesús Castro De Guamuchis Sinaloa Gracias Mil gracias A todos ustedes Mil gracias Gracias en este trágico Inicio de año dos mil veinte En Cajeme Ya hay un ejecutado Y esta persona No sabemos Cómo haya fallecido No sabemos las causas No podemos descartar Absolutamente nada Fernando Hernández Izquierdo Desde la mesa Arizona Mil gracias Robin Mendoza Mi pariente Gracias 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 por tus buenos deseos Gracias Gracias Buenos días Con permiso Con permiso Si efectivamente Lupita Cortés Nos vamos Buenos días Y ya están en espera De que llegue personal De servicios periciales De la Fiscalía General De Justicia del Estado Para que ellos se encarguen De hacer el levantamiento De primero que nada De revisar El cuerpo sin vida De la persona Hacer su levantamiento Y traslado A las instalaciones De medicina legal Gracias Gracias Alejandro Moroyoki Gracias Gracias a todos ustedes Ya nos vamos Verdad Y estamos transmitiendo En el Callejón Paraguay Entre Niños Héroes Y Jesús García Aquí en la Colonia Hidalgo Gracias Gracias Claudia Alvarado Por tus recomendaciones Si está haciendo bastante frío Pero ojalá que el sol El astro rey Se amacice Fuerte Para que haya calor Y no haya tanto frío ya Y baje un poquito El aire frío Que se está sintiendo Gracias Gracias verdad A todos ustedes Gracias a Lobo Valenzuela Fiel seguidor De Medios Opsom Gracias Bendiciones Para todos ustedes En este inicio de año Hay un feliz año nuevo Luisón Dice Bueno pues a Luisón En la primera oportunidad Claro que sí Ana María Gracias Nos vamos Vamos